Nacimiento de Cristo, en que se discurrió la abeja, por Sor Juana Inés de la Cruz, voz de su papá. De la más fragante rosa nació la abeja más bella, a quien el limpio rocío dio purísima materia. Nace pues, si apenas nace, cuando en la misma moneda lo que en perlas recibió empieza a pagar en perlas. Que llore el alba no es mucho, que es costumbre en su belleza, mas quien hay que no se admire de que el sol lágrimas vierta. Si es por fecundar la rosa, es ociosa diligencia, pues no es menester rocío después de nacer la abeja. Y más, cuando en la clausura de su virginal pureza, ni antecedente haber pudo, ni puede haber quien suceda. Pues, ¿a qué fin es el llanto que dulcemente le riega? ¿Quién no puede dar más fruto, qué importa que estéril sea? Mas hay que la abeja tiene, tan íntima dependencia, siempre con la rosa, que depende su vida de ella. Pues dándole el néctar puro que sus fragancias engendran, no sólo antes la concibe, pero después la alimenta. Hijo y madre, en tan divinas peregrinas competencias, ninguno queda deudor y ambos obligados quedan. La abeja paga el rocío de que la rosa la engendra, y ella vuelve a retornarle con lo mismo que la alienta. Ayudándole uno al otro con mutua correspondencia, la abeja a la flor fecunda y ella a la abeja sustenta. Pues si por eso es el llanto, llore Jesús, enhorabuena, que es lo que expende en rocío, cobrará después en néctar. Gracias. 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 Gracias.